Sí, la verdad que sí, muchas gracias a ustedes que siempre están, les agradezco siempre a ustedes. Sí, buen trabajo, contento, recontra contento. Un cuarto puesto en la general es muy importante, hace cuenta que gané para mí. Tengo una alegría bárbara. Y poner el auto en pista sin probarlo, haberlo hecho todo vos, seguramente desdoble la satisfacción. Sí, sí, la verdad que ayer teníamos ya, tenía ganas de venirme. Andaba mal el auto, bueno, todo lo que le íbamos tocando iba mejorando. Así que bueno, todavía estamos lejos, pero hay que trabajar y se va a mejorar el motor. Y con eso vamos a tener que andar mucho mejor. Contanos cómo fueron las dos finales. Divertidas, porque por lo menos tuve entretenimiento con algunos otros autos. Y bueno, hubo unos roces en la segunda final. Se invierten las grillas, según el puesto que llegué en la primera final. Se invierten las grillas, bueno, en la segunda final, largué tercero. Y bueno, mantuve lo que pude y bueno, fui dando vueltas y llegué. Para tu parecer, ¿a qué le falta el auto? ¿Cómo lo viste el chasis? ¿Qué le falta el motor? El chasis va muy bien, muy bien. Pero necesitamos un preparador que fue a ver la carrera, pero no quiere trabajar, no quiere trabajar, no hay cuento, no quiere hacer nada. ¿Estás jubilado? Estás jubilado, pero con más razón. Tendría que dedicarle esa horita que está de gusto a hacer algo. Dirigiendo el equipo o ponerlo en el auto. Exactamente, tendría que hacer algo. Tanto que dice, tendría que darle un poquitito más al motor. Seguramente después de esta actuación y después de haberte visto trabajar tanto en el auto, se va a remangar un poco las mangas y se va a ensuciar un poco más y te va a estar seguro metiéndole un poquito más al motor. Sí, sí, esperemos que sí. Él dice que no quería ir a la carrera y fue el uno de los primeros que fue. Así que aparentemente está un poco entusiasmado y ojalá siga así. Bueno, ya desde mañana tiene que ponerse a desarmar, a mirar, tratar de buscarle a ver dónde se puede conseguir un poquito. Seguramente habrá estado caminando los voces, mirando a los de mano. Sí, sí, anduvo ahí mirando un poco, pero no quería objetar nada, él miraba nada más. ¿Qué le tenés que hacer al chasis después de haberlo participado en la primera competencia y viendo los demás pilotos? No, no, el chasis está muy bien, el chasis anda muy bien en la parte lenta, en lo trabado diríamos, el auto va muy bien, va prácticamente igual a los punteros, los parciales daban iguales. En la parte ligera, en las curvas ligeras es donde me falta un poquitito de salida de motor y bueno, en todos los retomecitos ligeros, ahí es donde le falta el auto. ¿Qué le viste de diferencia del otro auto que corrías vos con este? Muchas cosas, es muy distinto el auto, es muy distinto, es mucho más maniobrable, es un auto que dócil lo lleva donde vos querés, tracciona donde vos querés, la potencia la aplicada, ahí tracciona. Cambió, cambió muchísimo con las cubiertas también, me tuve que adaptar a las cubiertas, cubiertas lisas, antes usábamos radiales, pero bueno, con un poquitito más de motor, el motor tiene 15 carreras, 16 sin tocar, así que demasiado, demasiado. Yo estoy contento como si hubiese ganado. ¿Cómo viste la categoría? El parque me parece que no estaba muy completo hoy, ¿no? No, no, había pocos autos, había 13, 12 autos, la situación económica se ve que le ha afectado, afectó mucho a todos, por la suerte que tuvo que lo alcancé a hacer antes de todo este aumento, si no hoy en día no podría haber hecho nada de esto, quise. Bueno, ¿en qué se va a trabajar para Alvear, que es un circuito de tierra ahora? Vamos a trabajar un poquito en el chasis y el motor nuevo. Bueno, a trabajar Villalba a papá, a full, ¿cuánto queda? Casi un mes para... 21 días. 21 días, tiene tiempo para volver a poner las neuronas y ponerle mano en el motor. Esperemos, esperemos que sí, que toque un poco, a ver si es cierto que cuando él toca, anda. Esperemos que toque, así anda. Bueno, Lucas, gracias, lo mejor para la próxima. Bueno, muchas gracias a usted, a toda la gente que me dio una mano, a mi hermano, mi vieja, mi viejo, Rastelli, mucha gente, me voy a olvidar seguro de Leandro, Lugone, Franco Hila, un montón de gente, la verdad que de algunos me voy a olvidar, que me perdone, pero bueno, agradezco a todos ellos que estuvieron mientras fui haciendo el auto.